Mogo, ¿qué representa para ti la era del G-Funk? Representa la forma de comercializar o de hacer un poco más comercial el Gangster Rap y el Rap. En general. Porque el Funk en los años 70 y 80, lo que es Funk Funk, era música muy comercial que se utilizaba en las discotecas, wey, en los antros, en los Globes, se utilizaba esa música para bailar. Y el Rap, el Rap siempre fue muy underground. Cuando empezó a salir el Rap y toda esa desmadre, era un poquillo under. Era muy música de barrio, era muy Gangster Rap, todo el pedo, ¿no? Hablaba de vergasos, de muerte, de sangre, de violencia. Y entonces con el G-Funk lo que pasó es que se comercializó ese pedo del Rap, del Gangster Rap, se comercializó un poco más. Llegó a otro tipo de gente, llegó a otro mercado, ¿no? Ya tenías a mucha gente cantando canciones de Snoop Dogg, wey, Nothing but a G-Tank y cositas así, wey, a un nivel ya más comercial, ¿sabes? Siento que el G-Funk, la era del G-Funk, lo que hizo fue comercializar muy cabrón todo lo que es el Rap y el Hip Hop, sobre todo en los 90s y en los 2000.